El fútbol mundial tiene pocas sorpresas al más alto nivel, con los clubes poderosos siempre ocupando los primeros lugares, pero cada tanto aparece un equipo que rompe esos esquemas. En España este año es el Girona, que pasó de tener apenas unos años de historia en primera división, a pelear por un título hasta pasando la mitad de la campaña. ¿Cómo llegó a este nivel sorprendente? Así comenzó su proceso. El Girona Fútbol Club fue fundado en 1930, siendo el equipo que representaba la ciudad catalana, al punto que la intendencia permitió que usen los símbolos de la ciudad en su escudo. Tuvo su primera participación en torneos nacionales en 1933, y desde entonces iba subiendo y bajando de las categorías menores en el fútbol español. Desde 1970 hasta el 2008, estuvo en tercera división o más abajo, estando en cuarta división hasta el 2007. Había pocas razones para creer que podía tener una mínima chance de pelear en lo más alto de las ligas locales, pero a partir de ese año, el club empezó a encarar campañas más ambiciosas. En el 2008 ascendió a segunda división luego de 50 años, y tras sobrevivir algunas campañas difíciles, se convirtió en un importante equipo dentro de la división. En la campaña 2012-2013 culminó en el cuarto puesto, mientras que en el 2014-2015 lo hizo en tercer lugar. El gran logro lo consiguió en la campaña 2016-2017, torneo donde terminó en segundo lugar, clasificando hacia la primera división por primera vez en su historia. Fue en el 2017 donde se dio el City Football Group, la empresa dueña del Manchester City y numerosos otros clubes del mundo. Además de ellos, el otro porcentaje quedó para el Girona Football Group, propiedad de Pere Guardiola, hermano del Pep Guardiola. Con esto el club pasaba a tener el respaldo de uno de los grupos más poderosos del mundo del fútbol. El Girona se mantuvo arriba por dos temporadas, pero volvió a la segunda división por tres campañas más. Sube nuevamente en el 2022 y se mantuvo en el décimo puesto, sorprendiendo a muchos. Así encaro un nuevo desafío para el 2023-2024, y lo veremos después de este consejo. Puedes ver lo mejor del fútbol de España a través de Tigo Sports. Suscríbete al servicio por 69.000 guaraníes al mes a través de la app Mitigo, y podrás ver los partidos de la liga en todas tus pantallas a través de la app de Tigo Sports o por www.tigo.com.pi. Acá se vive el deporte. Hasta esta campaña, era un equipo que nunca superó la mitad para arriba de la tabla en la primera en sus tres campañas. En esta campaña, al igual que las anteriores, jugarían en el estadio Montilivi, el de menor capacidad de toda la liga, para 14.642 personas, esto tras una refacción y ampliación. A pesar de tener los recursos de un gigante económico como el Citigroup, seguía siendo el club de una ciudad pequeña, muy lejos de los grandes presupuestos de clubes poderosos de España. Para esta temporada, el club decidió invertir más que nunca, rompiendo su récord de transferencia al pagar 7 millones de euros por el delantero Arten Dobvik. Dobvik, de 26 años, venía del Dnipro 1, siendo el goleador de la liga ucraniana donde anotó 24 goles, casi el doble que el siguiente en la lista. Otro ucraniano que se sumó fue Viktor Sinakov, un mediocampista ofensivo que buscaba generar situaciones de gol con su compatriot. De cualquier forma, el gasto total del club fue de 22 millones de euros, 105 millones menos que lo que invirtió el Real Madrid. Además de Dobvik, el equipo buscó reforzarse con futbolistas veteranos que llegaban libres, como el neerlandés Daley Blind y el arquero Paulo Gazaniga, y también con jóvenes a préstamo de otros clubes, como Sabio, brasileño de 19 años del Troas, y Eric García, central del Barcelona. Además de los jugadores nuevos, varios de ellos venían jugando desde antes con el equipo. En defensa tenían a Jan Couto, lateral de 21 años a préstamo del Manchester City, el venezolano Jangel Herrera en el mediocampo y David López en defensa. Por último, estaba el máximo símbolo e ídolo del club, el uruguayo Christian Stoani. Stoani, quien hoy tiene 37 años, se unió al club en 2017 y se transformó de un extremo al mejor delantero de la historia del club. Culminó su primera temporada con 21 goles y desde ahí no dejó de convertir. Se quedó tres temporadas en segunda división con el club y fue el hombre clave para el retorno a primera. Es por esta razón que, justificadamente, es el jugador más idolatrado de la institución. En el banco estaba Mitchell, histórico futbolista del Rayo Vallecano, quien llevaba varios años como técnico. Asumió el cargo en el Girona en el 2021, llevando al equipo al ascenso y a una excelente campaña en 2022-2023. Era una pieza fundamental para la idea futuro que tenía el club. A diferencia de otros equipos con menos recursos, el estilo de Mitchell siempre fue uno ofensivo, esperando a los rivales con un bloque bajo para sacar ventaja de contraataques y la velocidad en la salida del equipo. Sus formaciones se adaptaban a las situaciones de juego, permitiendo que puedan jugar de diferentes maneras y sorprender a sus rivales. Con esta base, el club pensaba mantenerse un año más en primera y, en el mejor de los casos, capaz pelear por el último cupo para la Conference League. Pensar en algo más que eso ya era casi una fantasía. La campaña comenzó con un empate en San Sebastián ante la Real Sociedad, uno de los mejores equipos de la campaña pasada, por lo que fue un punto importante. A partir de aquí, el equipo empezó a ganar, sumando victoria tras victoria. Muchos esperaban que vaya tropezando, pero siguió derrotando a varios rivales directos, como Las Palmas o Granada, e incluso a clubes más reconocidos como el Sevilla y Villarreal. Para la fecha 7, Girona estaba invicto y en primer lugar de la liga con 19 puntos. En la siguiente jornada, enfrentaba a Real Madrid de local, que estaba un punto por detrás. Era la oportunidad para demostrar que la campaña podía ser algo más real. No fue así, ya que cayeron por 3-0, y para muchos este sería el principio del fin de la racha. En realidad terminó siendo la única derrota del club en seis meses de competencia. El equipo siguió ganando, sumando victorias históricas, como un 4-2 ante Barcelona en el Estadio Montjuic, y un 4-3 inolvidable ante el Atlético Madrid, dejando atrás a dos posibles perseguidores. De esta forma, para la fecha 21, el Girona sumaba 52 puntos, un impensado 80% de efectividad. Este total es tan alto, que supera lo que el club sumó en su mejor campaña en la liga, donde llegó a 51 puntos en 38 fechas. Aquí sacaba 8 puntos de ventaja sobre el vigente campeón Barcelona, y 11 sobre el Atlético Madrid. Esto con un partido más jugado. Eran diferencias que pocas veces se veían en una liga dominada por el Real Madrid, Barcelona y Atlético en los últimos 20 años. ¿Cómo lograron esta hazaña compitiendo ante los clubes más poderosos del país? Gran parte es por el enorme rendimiento de varios de sus fichajes. Su gran apuesta del mercado de pases, Dovbic, está rindiendo mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Es el jugador con más participaciones en goles en la liga, sumando 14 goles y 5 asistencias. En la fecha 21 ante el Sevilla, convirtió 3 goles consecutivos en solo 6 minutos, llegando así a la cima de la tabla de artilleros junto a Jude Bellingham. Con 1,89 de altura y una gran potencia física, se destaca por su capacidad de jugar de espaldas al arco, retiene la pelota y permite que el equipo genere chances en ataque. Uno de sus fuertes es el juego aéreo, donde puede sacar ventajas con su contextura. El jugador más habilidoso en el ataque es Sabio, el joven de 19 años del Troas. Una de las ventajas de ser un club que es parte del City Group es que hay acceso a talentos que uno no tendría en su radar, como es el caso del brasileño. Sabio llegó al club tras una mala campaña con el PSB y buscaba redimirse. Desde su primer partido, fue el jugador más desequilibrante del equipo, algo que es difícil de conseguir para un club de menor reconocimiento. Para la fecha 21, Sabio era el segundo jugador con más regates intentados por partido en la liga, 185. Sus enganches son indescifrables y tiene una mezcla de velocidad y habilidad que hace que sea imposible detenerlo en un partido en el cual está inspirado. También es el líder en pases claves intentados, siendo así la principal fuente de peligro en todo el frente del ataque. Otro brasileño a préstamo, en este caso directo del Manchester City, es Giancouto, el lateral derecho, quien está en su tercera temporada en el club y es una de las piezas claves del esquema. Es un jugador que se destaca en cancha ya por su peinado, pero también por su estilo de juego. Siempre va para adelante, llegando hasta cerca del área rival en todo momento. Esto permite que el equipo siempre cree presión en campo contrario. Sin su trabajo subiendo y bajando, el esquema de juego de Mitchell nunca podría ser tan efectivo como lo ha sido hasta ahora. Una gran fortaleza del Girona es su capacidad de posesión. Son el tercer equipo con más posesión en la Liga Española, solo quedando por detrás del Barcelona y Real Madrid. Para mantener siempre el balón han sido claves las participaciones de Alex García y Daly Blind. Ambos están en el top 5 de pases intentados en el torneo, permitiendo que el equipo pueda circular el balón y llevarlo de defensa ataque para aprovechar la capacidad de sus atacantes. Son también cuidadosos con el balón, siendo el tercer equipo con menos pérdidas. Esto evita situaciones donde la defensa queda mal parada en contraataques. No es común que un equipo con los recursos del Girona sea uno que domine la posesión, por lo que el esquema de Mitchell rompe la idea tradicional. Hasta el propio Estuani, con 37 años, tuvo participaciones esenciales para algunas victorias, en especial anotando dos goles para remontar un gran partido ante Valencia en Montilivi. A pesar de todas estas fortalezas, el equipo sí tiene algunas debilidades. Una de ellas es que permite muchos remates en contra, 298, el tercer total más alto de la competición, y casi 100 más que el Real Madrid. En esta estadística, ha ayudado mucho el arquero Paulo Casaniga, quien es el segundo portero con más atajadas en estos partidos. Sin una buena actuación del arquero, hubieran recibido muchos más goles y quedado relegados en la tabla desde mucho antes. También han sido un equipo más efectivo en ataque que el resto. Están entre los 10 peores en remates intentados, pero segundos en goles esperados. Su efectividad frente al arco permite que sus remates sean más peligrosos y tengan así más chances de entrar, pero es una racha que podría empeorar, dejándolos más expuestos en partidos ante rivales con mayores presupuestos y mayor poderío ofensivo. No pudieron completar otro gran logro al quedar fuera de la Copa del Rey ante el Mallorca, pero esto también les permitirá mantener el enfoque en su campaña de liga. Más allá de cómo vaya el resto de la campaña, la actuación del Girona ya es histórica para un equipo así en la liga. Lo más similar que uno podría recordar son algunas campañas del Villarreal, pero nunca tuvo una temporada donde haya dominado la liga a este nivel. Es cierto que la institución tiene un apoyo único por ser parte del City Football Group, pero cómo armaron el equipo con una mezcla de talentos jóvenes y jugadores ya establecidos, permitió que sorprendan al mundo entero en una temporada soñada que quedará en la historia sin importar el resultado final. Para ustedes, ¿podrá el Girona mantener su nivel y dar la gran sorpresa en España? Para conocer más sobre las promesas del fútbol, hagan clic en el video de las figuras del Preolímpico en Sudamérica.